Mirad amigos, ¿qué haces cuando quieres ir a la playa con el iPhone pero por un lado pues tu querida esposa quiere bañarse contigo y no quiere que hagas turnos? Muy fácil, muy fácil, esta es la solución. Cogemos una bolsita de plástico, que es la bolsita de plástico que aparece en el baño para esos apósitos, vendas o cositas feas que se tiran a la basura. Envolvemos el iPhone y con cinta adhesiva lo sellamos perfectamente, mi mujer ha estado haciendo bromas sobre qué pasaría si se metiera un poquito de arena y ha sido una maldad muy malévola pero yo lo tengo perfectamente diseñado, esto lo entierro lo entierro bajo la arena y luego después del baño lo saco de un sitio secreto que solo yo conozco. He tenido un momento de crisis interesante. Esta mañana mi señora se ríe mucho y lo recupero y el teléfono está perfectito. ¿Qué ha pasado? Nada, ¿verdad? ¿Qué malo puede pasar? Y mi mujer le dice, sí. No, 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 no.